Paulatinamente, comenzaron a llegar agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana a las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura. El grupo de sindicalizados tomaron dicho espacio al interior del campus de Ciudad Universitaria de la Máxima Casa de Estudios de la entidad. Los pagos incumplidos y la serie de adeudos correspondientes a 2017 son la causa de esta manifestación que fue acordada la tarde de este jueves en reunión sindical. El acceso al edificio permaneció bloqueado con cartulinas y frases en exigencia de sus pagos de aguinaldo y salarios en una sola emisión, no en abonos como se ha hecho a la fecha. A su vez, reiteran su molestia y la petición para que la comisión de rectoría expulse al representante de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, por estos atrasos. Serna ha hecho constantes llamados para que los empleados y docentes retomen las actividades y levanten el paro que desde el pasado 31 de octubre iniciaron en demanda de los pagos. Además de esta toma del SIAC, los sindicalizados emprenderán una protesta pacífica a las 13 horas desde el Colegio de San Nicolás hasta Palacio de Gobierno, ambos en el Centro Histórico de Morelia. Con imágenes e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.